Bueno, mi área de especialización es el tratamiento de aguas residuales y dentro de ahí es el saneamiento sustentable, eso realmente es lo que, en donde más énfasis yo quiero hacer. Porque estudié este tema del agua, son varias cosas, una ha sido mi experiencia como voluntaria en varias áreas con ONGs que tienen que ver con los temas de agua, saneamiento e higiene. Y también por muy buenos profesores que yo llegué a tener tanto en la secundaria como en la prepa. También tuve muy buenos profesores en la licencia, pero bueno, ahí ya había hecho la decisión de enfocarme en las áreas de ingeniería, especialmente en ingeniería química. Y dentro de ingeniería química a mí siempre me interesaban los temas ambientales, entregué un postgrado de biotecnología en Canadá y una vez ahí seguí yo con las añoranzas de cuestiones ambientales y es por eso que luego decidí hacer mi doctorado en la Universidad de Toronto. Y tenía la fortuna de obtener una beca con ASIT y poder seleccionar el proyecto de investigación que más me interesaba. Y eso fue la valorización de los activados de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Tuve la fortuna de venir a México a apoyar a una ONG que se llama Water for People o Agua para la Gente, donde conocí realmente lo que son las necesidades de las comunidades en cuanto a su infraestructura de agua y saneamiento. Vi que había muchísimas carencias, tanto técnicas como sociales, para el mejor manejo de este recurso que es vital e irreemplazable para cualquier sociedad. En Yanguitlán, en Oaxaca, en una comunidad indígena, yo ya llevaba tres años de mi doctorado. Estaba yo participando con esta ONG de Water for People y me puse a platicar con la comunidad. Y fue la primera vez que yo caí en cuenta que el baño realmente, el baño de agua es una solución no muy viable y no muy sustentable. Un indígena me dijo, lo más que yo odio es tener que bajarle el agua con un recurso tan escaso en mi comunidad. Fue la primera vez que yo caí en cuenta y dije, wow, este tipo de tecnología realmente hay que repensarlo. Y bueno, fue ahí donde me comprometí aún más profesionalmente y personalmente para seguir tratando de solucionar problemas de agua residual. Es por eso que yo ahorita manejo dos tipos de proyectos. Uno que sería el técnico, el tecnológico de ingeniería. Y el otro tipo de proyectos es interdisciplinario para fomentar estas adopciones sociotecnológicas. Porque el saneamiento y el uso del agua, pues no solamente es técnico, sino que siempre requiere mucha interdisciplina y transdisciplina. Dentro de la investigación técnica, pues nosotros estamos enfocados en la problemática de los microcontaminantes o contaminantes emergentes. Hoy en día hay contaminantes que no se pueden remover dentro de las tecnologías convencionales. Eso incluye contaminantes como la heroína, la cocaína, la azucralosa, por ejemplo, con estos endulzantes artificiales. Y bueno, este tipo de contaminantes permanecen en las aguas residuales, permanecen en el agua limpia y también ya empiezan a contaminar a nuestros cuerpos naturales de agua. Entonces, hoy por hoy no hay una idea muy clara qué está pasando con estos químicos. Lo que sí es que va a haber una exposición crónica de los seres humanos y de los ecosistemas de estos químicos y no sabemos qué va a pasar. Queremos modificar también cómo es que se están tratando desde un punto de vista más práctico. Eso significa que no solamente tener una tecnología más efectiva, sino también más fácil de usar. Es por eso que nosotros estamos enfocados en desarrollar tecnología con gránulos, que es en vez de tener microorganismos que crecen en el agua sin un soporte, se forman ellos mismos, los microorganismos, sus propios soportes y eso hace que sean más fáciles de remover del agua en vez de que estén suspendidos. Ya están como que más agregados, más aglutinados y eso los hace más fáciles de quitar. ¿Por qué es esto importante? Porque las plantas de agua, tratamientos de agua residuales, hoy en día gastan aproximadamente 60% de sus costos de operación. Tiene que ver con quitar todos estos flóculos que se dicen, estos microorganismos que crecen dispersos en las plantas. Y entonces en vez de tener eso, podemos tener gránulos que fácilmente se pueden remover. Una vez que nosotros podamos recolectar estos gránulos, también nosotros queremos seguir explorando qué tipo de productos de valor agregado podemos obtener de estos crecimientos microbianos. Y es por eso que hablamos nosotros de un saneamiento más sustentable porque las plantas de tratamiento hoy en día pues únicamente gastan recursos y no obtienen productos de valor agregado per se para el mercado. Eso es por el lado técnico. Del lado interdisciplinario o transdisciplinar, estamos haciendo el proyecto del manejo sustentable de residuos orgánicos universitarios aquí en la Huampuajimalpa. Lo que se busca ahí es hacer uno cambio de cultura para toda la comunidad. Cómo es que maneja sus residuos orgánicos que incluyen las de comida, todos los restos de la cafetería y también los restos sanitarios, los residuos humanos sanitarios. Eso se hará a partir del segundo año como segunda fase. Hoy por hoy en la primera fase estamos creando este grupo promotor de valores y concientización del tema de los residuos orgánicos en la universidad. Nosotros estamos utilizando una metodología participativa que se llama SARA, que está desarrollada para temas de saneamiento específicamente. En la ONU se ha desarrollado esta tecnología y tú lo que haces con esta metodología participativa es que informas a la gente de la situación actual de los residuos orgánicos, pero también lo invitas a participar a cómo resolver esta problemática. El grupo promotor lo que está haciendo capacitado para ser capacitador. Entonces lo que está haciendo, por ejemplo, en las jornadas de sustentabilidad fueron y dieron un taller a los estudiantes de sustentabilidad, los de primer ingreso, donde los sensibilizaron a los jóvenes de la problemática de los residuos orgánicos del comedor y también les dieron la oportunidad mediante esta metodología participativa para que ellos mismos empezaran a dar sugerencias y soluciones para mejorar el manejo de residuos orgánicos. De esa forma es que a través de talleres este grupo promotor va a ir acercándose poco a poco a toda la comunidad UAM para sensibilizarla y también abrirle la puerta para que nos den sus comentarios y sus inquietudes y quizá soluciones para esta problemática de los residuos orgánicos. La visión que nosotros tenemos es que es cazar la tecnología de compostaje con esta metodología participativa de promover que la gente se concientice de este problema y también que empiecen a obtener sus propias soluciones, tanto de prácticas o culturales como técnicas. Una vez que nosotros tengamos eso implementado para los residuos orgánicos del comedor, o sea los restos de comida, queremos, bueno, hacia allá vamos que también comprenda que esa misma tecnología se puede utilizar para degradar y manejar nuestros residuos sanitarios y es de esa manera que nosotros podemos también empezar a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer con estos composteros que ya quede como resultado del tratamiento adecuado de mis restos de comida y mis restos sanitarios? Y lo más probable, lo que nos gustaría, tener huertos aquí dentro de la misma UAM o quizá tener este composteo que la gente se pueda llevar al bosque, quizá que el bosque alrededor de la UAM que también siempre está perdiendo nutrientes, etc. De tal manera que nosotros realmente apoyemos para tener un manejo sustentable de sus residuos orgánicos, tanto de comida como sanitarios.